buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy ya lo tenemos por aquí hoy tenemos material del bueno material profesional material de laboratorio material de laboratorio que vamos a incluir desde ya en uno de nuestros montajes para subir el nivel ya sabéis que estamos un poquito subiendo todo el nivel de los acuarios desde acuarios de iniciación como tenemos en el local hasta acuarios un poquito ya más profesionales aquí en casa y cuando estamos hablando de palabras y de profesionales estamos hablando de milwaukee y todo el tema de sus controladores medidores y todos sus productos que podéis encontrar yo no me podía resistir necesitaba probar un elemento un controlador un controlador de ph como el que tenemos aquí lo necesitaba necesitaba ver su funcionamiento in situ de un acuario necesitaba probarlo y necesita utilizarlo en un acuario para que veáis cómo se puede llegar a la estabilidad perfecta a una estabilidad de laboratorio en el nivel de ph que yo creo es fundamental para la salud de nuestros peces y la salud de nuestras plantas así como de todo el ecosistema general de nuestro acuario a los acuarios no le gustan las variaciones y menos aún cuando hablamos de valor de variaciones de ph que implica una variación en un punto en un grado de ph implica que esa variación hay que multiplicarla por 10 es decir para que nos hagamos una idea estamos en la ducha vale salvando las distancias la temperatura va a ser a lo que el ph vale si por ejemplo estamos duchando nos y nos varía un grado de temperatura para que os hagáis una idea sería como si nos estuviesen variando 10 grados así de una como si fuese el ph o sea si fuese el ph el agua vale entonces esto qué significa de cara a nuestros peces de cara a la estabilidad nuestro acuario que hay una variación brusca pero vamos brutal muy muy brusca en los parámetros de nuestro acuario cuando varía tanto vale cuando varía pues eso un punto entonces porque es un logaritmo neperiano esa escala entonces bueno va variando de 10 en 10 por cada punto que avanzamos o disminuimos en nuestra en nuestra escala entonces fundamental tener un nivel de ph estable y para eso tenemos esto que tenemos aquí voy a explicar rápidamente de qué se trata vale lo primero de todo que hemos comprado vale esto los enlaces los tenéis aquí abajo en la descripción los podéis comprar además en la tienda del fabricante de la marca que están bastante bien y el tema de las garantías pues mucho mejor gestionarlo con ellos bueno por un lado tenemos válvula electrónica una electroválvula una válvula peristáltica de éstas para cortar inyección de co2 en nuestro acuario cuando hablamos de un control de ph se puede utilizar de distintos modos vale por ejemplo si lo vamos a utilizar encaminado a cíclidos que no son acuarios que añadamos ph pues nada utilizaremos el aparato unido a una bomba peristáltica por ejemplo vivimos en ciudades con aguas blanditas con aguas con mineralización muy débil utilizaremos esto el control de ph unido a una bomba peristáltica que nos va añadiendo un caché buffer vale para que nos suba el nivel de caché y por ende el nivel de ph añadiendo carbonatos lo que sea el agua sería ideal que queremos un acuario plantado tener un ph clavado jugaremos tanto con nuestra controlador de ph como con nuestra electroválvula y sistema de c2 para que controle la inyección de c2 que nos va a ayudar precisamente a mantener ese ese ph estable por ejemplo tenemos un acuario plantado vale un acuario plantado ya profesional bueno profesional de nivel y queremos tener un ph estable de 6 con 7 6 con 8 que más o menos son unos ph ideales 6 con 6 ya vamos para abajo que me gusta entre 6 con 7 6 con 8 vale qué hacemos con esto pues controlamos la inyección de c2 exacta y justa para que nuestro grado de ph siempre se mantenga igual por el día y por la noche esto siempre va a estar conectado vale aquí ya no vamos a diferencia entre día y noche siempre tenemos esto conectado asegurándonos de que siempre va a ser el nivel de ph óptimo en nuestro acuario vale junto con esto qué es esto esto es la electroválvula perfectamente adaptable vale a nuestras a nuestros a nuestras mangueritas de silicona nuestros tubos de silicona para ponerlos en nuestros equipos de c2 la verdad es que una construcción súper sólida que nos va a durar muchísimo tiempo o sea 100% recomendable de verdad luego tenemos por aquí el controlador de ph control de ph es muy fácil usar vale en el vídeo de hoy ya veréis que es súper sencillito utilizarlo y no requiere grandes conocimientos voy a sacarlo de la caja y lo vemos un poquito de cerca vale bueno al mismo abrir la caja nos dicen nos dan por aquí un aviso porque las sales que puede contener el medidor pues se han podido salir y puede que tenga algo blanco pero vamos se limpia y no pasa nada es totalmente normal vale manual de usuario con un tornillo para la calibración solución calibradora vale para calibrarla a 4.01 la verdad es que bastante bien 20 mililitros perfecto por aquí lo que viene siendo el cuerpo de nuestra controladora de ph que la verdad que oye se ve construido bastante bien y da gustito esto en la leche o sea aunque lo veáis así muy tosco muy brusco y tal detrás de esto hay investigación detrás de esto hay más de y es vamos una máquina súper 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 precisa si queréis precisión este es el vuestro chicos aparte del cuerpo obviamente de la controladora tenemos nuestro enchufe vale aquí que conectaríamos pues aquí conectaríamos obviamente nuestra electroválvula que nos va a servir para cortar la inyección de co2 si ya tenéis en vuestro equipo profesional de co2 una electroválvula pues bueno os lo podríais ahorrar este paso pero yo quería una de calidad así que nada me la he pillado muy muy buena calidad entonces la conectaríamos aquí y ya está así de simple un enchufe totalmente normal quería conectado la cosa a 220 no hace falta dar muchas más explicaciones el plástico que esto siempre me encanta quitarlo esto es una de mis mayores aficiones es lo poquita no puedo como no tengo cuñas ahora ahora mirar mi madre mi madre mi calidad otro lado tenemos nuestro transformador para que funcione la controladora y por último aquí tenemos nuestra sonda que es aquí donde podría ir un poquito manchada nos lo hizo el fabricante pero vamos que es totalmente normal y y vamos no vamos a tener problemas se limpia y ya estaría vale a ver que nos rompamos así vale aquí veis esos restos de sal bueno pues esto obviamente lleva aquí el liquidito esto se retiraría antes de meterlo al acuario y es el líquido para que no se echa a perder nuestra sonda y que se puede derramar un poquito pero vamos se limpia con un poquito de agua con un trapito y listo vale pues llega el momento obviamente esto es un conector universal que suelen llevar estos equipos de estas sondas que se conectaría aquí y ya estaría aquí iría el transformador y así de simple esto es lo que me gusta a mí de estas cosas llegar conectar y besar el santo así que vamos a vamos a conectarlo ya vale pues yo lo calibro lo enciendo lo llevo al acuario y os explico cómo calibrar exactamente el ph que queremos en nuestro acuario y qué significa esto de below o above ok muy simple vamos allá bueno para calibrar muy rápido cogemos nuestra sonda vale le quitamos el capuchón la jugamos un poquito limpiamos con un trapo de esta sal abrimos el sobrecito de la solución ph 7.01 vale es el líquido para calibrar lo echamos en un frasquito que esté limpio vale yo lo limpiado con agua destilada y nada introducimos la sonda hasta que nos marque 7.01 ok como veis nos marca 71 está un pelín un pelín descalibrada vale pues lo que tenemos que hacer es con nuestro destornillador aquí en este agujerito vale lo introducimos y vamos bajando si giramos en sentido contrario las agujas del reloj nos sube el ph vale entonces tendríamos que ir para 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 atrás muy poco a poco vale prácticamente en grados bueno pues lo vamos a dejar ahí vale que cambie pero nada muy poquito prefiero dejarlo así y ya está ok pues nada lo tenemos así listo esto ya os explicaré para qué funciona más o menos estaría calibrado pues nada perfecto ahora lo que hacemos es dejar que caiga bien todo el líquido aquí y este botecito lo cerraríamos y lo guardaríamos para calibrarlo en futuras ocasiones ahora enjuagamos con un poco de solución calibrante 4.01 la sonda y lo introduciríamos en el bote vale no lo introduzca directamente porque si no ya estaríamos rompiendo un poco todo así que voy a jugarlo vale pues ahora con la de 4.01 repetimos procedimiento introducimos sonda ahí vemos que viene 4,2 la podemos mover un poquito por si acaso 4,2 balcos 4,1 más o menos viene calibrada pero bueno como lo queremos exacto vamos a fijarlo en 4 como 401 pues nada 4 igual si giramos en sentido contrario a las agujas del reloj subimos para el otro lado bajaríamos en sentido las agujas del reloj y vamos bajando los grados de ph ahí lo tendríamos clavado en 4 como veis súper sencillo de calibrar bueno ya tenemos nuestra sonda en el acuario nuestra controlador aquí y ahora veréis ahora diréis este botoncito para qué sirve above below por encima de por debajo de vale below por debajo de above por encima de vale pues aquí lo que nos interesa es above porque porque nuestro ph no va a bajar más allá de lo que nosotros fijemos en esta ruleta y no va a dejar nuestro controlador que suba más allá de eso siempre lo van a tener claro entonces aquí ya es ir regulando hasta conseguir nuestro ph por ejemplo sacan de encender las luces como por la noche no inyectamos co2 el ph se mantiene estable en neutro en 7 a mí no me interesa un ph de 7 yo quiero un ph de 6 con 8 6 con 7 entonces aquí con esta ruleta marcaríamos nuestros 6 con 8 6 con 7 en el momento que aquí lo marque ya estaría perfecto aquí pues tardaremos unas horitas en calibrar lo vale calibrar lo perfecto para dejarlo a 6 con 7 6 con 8 cuando esto parpadea estaremos inyectando co2 como se inyecta el codo es muy fácil y todo como hemos comentado enchufaríamos nuestra electroválvula al enchufe que trae nuestro controlador y ya está cortaría añadiría cortaría añadiría conforme nuestro ph vaya bailando de esta forma siempre vamos a tener un ph estable es así de fácil me encanta ahora bien cuántas burbujas debemos tener ahora porque ya el cuenta burbujas no tiene el mismo sentido ya acuarios no van a requerir siempre pues a lo mejor 0 5 burbujas por segundo una burbuja por segundo dos por segundo yo aquí los ajustaría en función del tamaño del difusor vale por ejemplo mirar tenemos un difusor pequeñito como este pues en este tipo de difusores funcionan si le metemos mucha presión no va a funcionar también como si le metemos la presión exacta entonces es ir fijando y regulando vuestro difusor vale habrá difusores que funcionen bien con una bruja por segundo con 2 con 3 o con media entonces ya lo tenéis que regular eso es importante tenerlo cuenta yo lo voy a fijar en torno a una burbuja por segundo ya está eso ya no es importante porque lo importante aquí no lo va a fijar esto esto es lo que va a marcar nuestros límites y lo que nos va a mantener siempre el ph súper estable me encanta lo fácil que está haciendo todo vale ya tenemos conectado nuestro controlador en nuestro acuario y la verdad es que oye ha sido súper fácil espero que lo hayáis entendido porque no tiene más o sea es plus and play prácticamente excepto la calibración que es súper sencillita ya os digo este truco no falla el tarrito verde el ácido el tarrito naranja la base ha sido fácil ahora bien he conseguido la estabilidad pura y dura con este instrumento con este elemento con este controlador de ph en mi acuario con esto es lo que yo buscaba contener esas variaciones de ph que son mortales por ejemplo cuando lo tenemos con el temporizador nuestro equipo de co2 que pasa vale si yo lo conecto dos horas antes de que se enciendan las luces entonces vale va aumentando la concentración de co2 va bajando el ph que hacemos vamos a estar con este baile todo el día no no nos interesa este baile en ph tanto para los peces como para las plantas lo van a notar que siempre tenga un ph estable iréis ya pero es que si dejamos la controladora de ph conectada por la noche en nuestro acuario madre mía no nos va a parar de inyectar co2 en nuestro acuario sí sí va a parar precisamente porque sirve para eso sirve para controlar las fluctuaciones naturales de ph en nuestro acuario por ejemplo las plantas por la noche en vez de consumir co2 lo producen esa producción de co2 va a hacer que nuestro ph disminuya de forma natural y no necesite esta válvula este controlador a evitar co2 simplemente el que control es que el que las plantas generen va a ser el que va a estar estabilizando a lo mejor un poquito se enciende pero no vamos a tener accidentes de ningún tipo precisamente porque nos marca el límite inferior de ph en nuestro nuestro controlador nunca se va a encender nunca va a meter co2 por las noches más allá del seguro vale a lo mejor un poquito sí que nos mete pero va a ser súper seguro y por el día obviamente va a estar a pico y pala conforme vaya bajando un poquito el ph se va a encender va a inyectar más co2 nunca le va a faltar co2 a vuestras plantas ahora bien si nos metemos con un equipo profesional ya tendríamos que subir un poquito de escalar meter un reactor de co2 y con esto lo abordamos el reactor de c2 es el mejor equipo para inyectar co2 a vuestro acuario con un controlador y un reactor de co2 es el equipo perfecto vale con un obviamente un buen acuario vais a tener unos resultados exitosos pero top o sea top yo de momento me voy a quedar con los difusores porque también son son buenos me gasta 20 euros en cada difusor obviamente hay que tener difusores al nivel del acuario y del del equipo porque al sino al final el factor limitante siempre va a estar ahí es así de simple yo espero que lo hayáis entendido milwaukee fabrica cosas de calidad yo me quería ir a un producto top o sea en este caso a mí no me interesa la marca acuario filia y me interesa una marca que lleva muchos años produciendo equipo de laboratorio para distintos tipos de análisis de agua no quería fallar porque no me ido una marca acuario filia porque las marcas de acuario filia son muy buenas en hacer filtros en hacer pantallas en hacer productos para acuario pero ya cuando quieren innovar un poquito más quizás no llevan tantos años no tienen tanta experiencia como una marca como mi walkie yo por eso me ido a esta garantía y todo lo demás que obviamente nos ofrecen es una maravilla dicho esto veréis los resultados el movimiento se demuestran dando lo voy a voy a hacer un vídeo más adelante sobre este sobre este equipo sobre este sistema y quiero que todos me planteen las dudas que os surjan de este vídeo que surjan de este de este equipo aquí abajo en los comentarios y en el próximo vídeo si os parece la resolvemos todas todos juntos yo la verdad que estoy he cantado así que nada gente espero que os haya sido de utilidad este vídeo y que tenéis que hacer ahora vosotros os toca os toca suscribirse al canal os toca activar la campanita para no perderos ninguna notificación os toca seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook twitter todo bueno twitter no tenemos pero tick tock sí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en casa acuario 4k probando cositas que son una maravilla como estas me encanta producto de 10 nada más adiós